Primero, las temperaturas máximas para hoy son 12 grados centígrados, mínimas de menos 3 grados centígrados para hoy en la noche. Tenemos 10% de probabilidades de precipitaciones también por la noche. Tenemos vientos de 32 a 48 kilómetros por hora y puede haber ráfagas de hasta 56 kilómetros por hora. Para mañana sábado, tenemos temperaturas máximas de 7 grados centígrados, mínimas de menos 5 grados centígrados por la noche. Vientos de 24 a 32 kilómetros por hora y puede llegar a haber ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora. Para el domingo tenemos máximas de 6 grados centígrados, mínimas de menos 2 grados centígrados. Ahí ya tenemos vientos ligeros de 8 a 16 kilómetros por hora. Y para lunes tenemos máximas de 6 grados centígrados y mínimas de menos 5 grados centígrados. Y ahí hay vientos de 24 kilómetros por hora y posibles ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora. Aquí tenemos alerta tanto por los fríos como por los vientos. Las recomendaciones son las que insistimos mucho, ¿verdad? Es el manejo y uso de los calefactores. Siempre tener ventiladas las habitaciones de 5 a 10 centímetros para evitar intoxicaciones con monóxido. Con respecto a los vientos, estar alerta de los anuncios panorámicos, de los cables de alta tensión o de cualquier otro tipo de cable que se encuentre en la vía pública, de los árboles. Si ven alguna estelona, algún cable tirado o algún árbol que puede causar algún daño, a favor de reportarlo al 066. En lo que son intoxicados, tenemos un reporte de 83 personas intoxicadas, ya sea por monóxido de carbono y por gas propano. La mayoría de ellos es por monóxido de carbono. Fallecimientos tenemos dos por intoxicación de monóxido. En lo que son los albergues, llevamos un total, desde que se inició la temporada invernal hasta la fecha, de 655 personas atendidas, de las cuales 479 son del sexo masculino, 171 del sexo femenino y 5 menores de edad.